Guillermo Lazo no irá este viernes a la Comisión de Garantías Constitucionales que lo investiga porque su nombre aparece en los Pandora Papers Lazo reiteró que la Comisión no está constitucionalmente habilitada para tal indagación Francisco Garcés nos explica Los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales se quedarán nuevamente esperando al presidente de la República Guillermo Lazo Mediante una nueva carta les informo que no acudirá al llamado que le hicieron para este viernes a las 10 de la mañana Esto pese a la advertencia del titular de esa comisión Convoca a usted presidente de la República por segunda ocasión y de manera obligatoria y bajo prevención de ley Es la segunda vez que Lazo se niega a acudir a las comparecencias convocadas por la comisión con el argumento de que ese órgano legislativo no es competente para investigar el caso como si lo sería la Contraloría, entidad a la que ya solicitó el examen correspondiente Pese a su advertencia inicial, el titular de la comisión aclaró que no se puede forzar a Lazo a comparecer incluso obligado por la fuerza pública No, yo creo que todos estamos claros que a eso hasta ya no podemos llegar Pero sí le advirtió de un posible juicio político El presidente Guillermo Lazo sigue siendo un funcionario público y en el marco de eso la comisión el día de mañana resolverá lo que tenga que resolver Pero la nueva advertencia también se pone en duda ya que la constitución no establece esa como causal de un juicio El intento de que esto se convierta en un show político en donde los que defienden delincuentes y defienden prófugos quieran indagar o hacer descarga del presidente de la república y eso no va a suceder Tras las críticas, pero sobre todo por los problemas que tiene la comisión para investigar Cabas Cango se muestra más cauto al explicar el trabajo Nosotros estamos en un proceso de investigación de los documentos divulgados caso Pandora Papers No estamos en un proceso de investigación del presidente Guillermo Lazo Para el proceso la comisión convocó a comparecer a más de 40 personas y tiene previsto entregar su informe el 6 de noviembre Porque yo hablo a nombre de 17 millones y medio de ecuatorianos Gané las elecciones el 11 de abril y los ecuatorianos apostaron por este plan de gobierno no por el de otros sectores Por lo tanto, ese decreto es inamovible No lo vamos a derogar Y me parece que es una pérdida de tiempo insistir en aquello por parte de gente que no es capaz de ver 360 grados No el pedacito para generar conflictividad No, definitivamente que no Yo no voy a caer en esa trampa Yo voy a insistir Esos subsidios son para los pobres No son para los narcotraficantes No son para los contrabandistas No son para los ricos Y quienes quieren presionar la derogatoria de aquel decreto Lo único que son es funcionales a los contrabandistas a los narcotraficantes y a los ricos que no deben Guillermo Lazo En medio del estado de excepción que atraviesa Ecuador ante la espiral de violencia, narcotráfico y las protestas por la subida de la gasolina el presidente Guillermo Lazo llamaba a defender la democracia en la Plaza Grande de Quito frente a la sede del gobierno del país Esta mano seguirá extendida para un diálogo democrático pero si tenemos que empuñar con fuerza la constitución para enfrentar a los golpistas lo haremos con decisión con talante y sin miedo La Fiscalía de Ecuador abrió una investigación previa contra el presidente después de que el excandidato presidencial indigenista Yacu Pérez presentara una denuncia formal sobre los impuestos pagados de Lazo y de sus familiares desde 2013 cuando se presentó por primera vez como candidato presidencial Según datos de la investigación periodística de los papeles de Pandora Lazo habría controlado 14 sociedades offshore la mayoría con sede en Panamá Las mismas fueron cerradas luego de que el exmandatario Rafael Correa lograra la aprobación de una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales y funcionarios públicos tener empresas en paraísos fiscales El actual presidente se defiende argumentando que tuvo inversiones legítimas en otros países pero que se deshizo de ellas para ser candidato en los comicios que ganó en 2021 por lo que asegura él no ha incumplido la ley El Pleno del Consejo Nacional Electoral conoció y resolvió por unanimidad esto es con cinco votos a favor de cinco consejeros principales negar la ofrección presentada por el Procurador Común de Alianza UNED y calificar la lista de candidaturas del binomio Guillermo Alberto Santiago Golanco Mendoza y Alfredo Enrique Borrero Vega para la dignidad de presidente y vicepresidente de la república auspiciados por la alianza entre el movimiento Creo Listas 21 y el Partido Social Cristiano Listas 6 y consecuentemente disponer su inscripción cierro comillas Y siguiendo la cronología El 4 de octubre de 2020 el Procurador Común de Alianza UNED interpuso ante el Tribunal Contencioso Electoral un recurso subjetivo Contencioso Electoral en contra de la resolución PLCNE CNE 639 2020 mediante la cual el Pleno del CNE negó la objeción presentada al Binomio Blanco Morrer Al respecto el 14 de octubre de 2020 el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral se pronuncia mediante sentencia también con votación unánime y determina que abro comillas Entre los múltiples documentos que acompaña en 60 70 hojas con excepción de los documentos materializados de la página web de la superintendencia de compañía Valores y Seguros del Ecuador hojas 206 a 212 que hace referencia a las actuales accionistas de una compañía en el que el candidato impugnado no consta como tal el resto de documentos corresponden a publicaciones de carácter privado con declaraciones imágenes y gráficos que no aportan elementos de convicción y de nexo de responsabilidad que verifiquen las afirmaciones del objetante cierro comillas además analiza se analiza en esa sentencia abro comillas y manifiesta lo siguiente abro comillas el candidato presidencial objetado en el trámite en sede administrativa o sea en el CNE dentro de los tiempos previstos y conjuntamente con sus documentos para la inscripción de su candidatura presentó los testimonios auténticos de su declaración juramentada en relación a no tener ningún impedimento o inhabilidad o encontrarse prohibido para presentar su candidatura cierro comillas no tener la inscripción de su candidatura claro Andrés y se lo he contado a usted en varias entrevistas así es pero es que la denuncia está en página 12 justamente en el sentido de que hay este banco Vanici ¿verdad? oiga y que ese banco es una especie de opción para el tráfico de dineros que podrían provenir del economía mire Andrés ese banco es un banco real que tiene edificios alquilados en Panamá que tiene personal para menos que tiene clientes que paga una tasa impositiva del 25% que es mayor que el Ecuador y por último Andrés cambia recursos para afectar a los sectores productivos en Ecuador trae capitales del exterior al Ecuador ¿por qué? y además el banco desde el año 2013 justo en el diario El Telegrafo aparece una entrevista de mi hijo Juan Emilio informando públicamente que existe este banco así que por lo tanto el ingreso del sector es un grupo en el fin del 3 es un grupo de las publicaciones de la feminista de la policía de la policía de la policía tiene el telago tiene el panamá que se asistió tiene la vida en el país que se asistió el que afirma eso tiene que demostrarlo no yo que le digo con claridad que eso es mentira ¿Tiene empresa Andean Invesment? Andrés mi patrimonio está en el Ecuador está en un pidecomiso yo no tengo por qué aclarar nada más soy un ciudadano honesto Andean Invesment compró los CDR no en lo absoluto Andrés en 1999 no en lo absoluto usted hizo una fortuna de un millón a 33 millones representante del grupo azul y de Wembley Parson que fue sentenciado en el caso Arroz Verde y que también aparece en los papeles de Pandora tampoco quieren investigar al zar del petróleo Enrique Cadena Marín que aparece tanto en los papeles de Pandora cuanto en los papeles de Panamá hay más de 80 altos exfuncionarios Elis exfuncionarios del gobierno de Torrea y de Moreno que aparecen en los papeles de Panamá y en los papeles de Pandora si quieren hacer una investigación Es que no tienen nada más allá de los discursos de un grupo de fanáticos extraviados intelectuales que han acudido vía Zoom algunos exabogados del prófugo otros no tienen un solo documento voy a invitarles a darles un curso un tutorial de cómo hacer una buena investigación lo que están haciendo y actuando es conspirando con faltas ortográficas yo debo ofrecer disculpas al país que legisladores cada legislador representa 13 mil dólares mensuales incluyendo dos asesores y asistentes no es justo que en estos momentos los legisladores de esta forma procedan a conspirar y también quiero advertir los legisladores no pueden salirse de la banda constitucional estas acciones conspirativas también deben ser investigadas al interior de la asamblea nacional y eso lo digo absolutamente en serio es hora de dedicarse a legislar y a fiscalizar lo que pretendió e hizo la comisión de fiscalización que es la comisión que tiene a cargo justamente la fiscalización de la investigación es eso solicitar al presidente Guillermo Lazo que remita todos los documentos que según consorcio internacional señalan que él ya se desvinculó de las sociedades offshore yo le envié una carta al presidente Dito Encantado el presidente de la comisión es más que venga toda la comisión en pleno a sesionar en palacio lo que los ecuatorianos hemos presenciado son eventos que suceden porque hay una fuerza oculta clandestina oscura que tiene la intención de romper la democracia quienes actúan son peor que una bacteria que se mete en las entrañas del ecuador para hacer daño hoy voy a demostrar de lo que es capaz la CIA en el ecuador operación Fénix en marcha D312 M2 tracking verificado rojos en el punto blanco confirme 0902 visibility change cruzamos el límite suelten el paquete get out get out un operativo plenamente planificado por las fuerzas armadas de colombia en absoluto secreto y con premeditación provocó que aeronaves colombianas incursionen en territorio ecuatoriano sin permiso de su gobierno soberano han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros dos guerrilleras heridas en un campamento improvisado de la FARC a dos kilómetros del río Utumayo es decir no hay como equivocarse en que aquello era territorio ecuatoriano fueron bombardeados y masacrados mientras dormían utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva seguramente con la colaboración de potencias extranjeras ¿Cuándo informe usted de la embajada de Estados Unidos de ese ataque? Son las tres veces que yo hablé con el grupo militar y esas tres veces eran por orden del comandante general del ejército no a disposición Vamos a ver Mario Pazmiño es un militar retirado fue director de inteligencia del ejército del Ecuador y fue relevado de su cargo por fallas de información Mario Pazmiño le ocultó al presidente de la república quien es su comandante en jefe que el ataque a Angostura estaba muy bien planificado Tengo conocimiento de los hechos y puesto en conocimiento la fecha del inicio de la investigación y la prosecución de la investigación Con todo respeto que usted se merece y nos merecemos nosotros pero sobre todo los ecuatorianos Domingo 2 de octubre conoció el Ecuador y el mundo entero la revelación de los papeles de Pandora ¿O acaso ustedes no ven las noticias? Respóndan por favor Señora con todo respeto la Fiscalía General del Estado ha dado inicio a la investigación previa en la fecha El 18 de octubre del 2021 O sea se demoraron 16 días para iniciar esta investigación cuando la Fiscalía General del Estado por tan solo subir un tweet a las redes sociales inicia allanamientos actos urgentes y detenciones y en este caso con esas revelaciones que tienen delitos tan graves que presuntamente incurrirían en delitos de pestaferrismo de evasión de impuestos de perjurio e inclusive de enriquecimiento